La idea del proyecto es hacer más natural el acceso a los sistemas de información por parte de los usuarios que lo que tenemos hasta ahora. Una parte muy importante del proyecto es la relación entre el software y el usuario. Tradicionalmente como buenos técnicos pensamos mucho en el código, en que esto que voy a hacer luego se traduce en unas instrucciones no sé qué, pues vamos a romper ese esquema y vamos a pensar en lo que son las emociones del usuario, en lo que queremos llegar a acercar todas las soluciones al usuario. Queremos conseguir fans de nuestros sistemas. Ese hacer que el software tenga una experiencia mejor para el usuario se ha sintetizado en un objetivo mayor, hacer que el software sea más humano, humanizar el software. Pues estoy utilizando, obviamente lo más inteligente que tenemos nosotros es el cuerpo, que funciona de forma, es complejo, pero en realidad tampoco se basa sobre reglas simples. Entonces utilizar la inteligencia corporal para ver cómo funciona y aplicarla a lo que es una inteligencia más intelectual y sistemas complejos. El primer ejercicio que le hice fue hacer una coreografía de los movimientos que ellos hacen cuando utilizan un software. Intentamos exagerar cuál es la forma de actuar del usuario delante de una pantalla, cuáles son los movimientos que realiza cuando mueve con el ratón, cómo interactúa con el ordenador. Entonces hacer que el cuerpo, como tú interactúas, responda o te ponga preguntas sobre cómo lo has diseñado. Si cómo lo has diseñado se puede mejorar o si de verdad está así por razones muy concretas, cuestionarlo. Y en esas dinámicas, o lo que estábamos haciendo hoy, que era cómo se mueven animales en una manada y cómo se van aprendiendo recorridos, pues con esas dinámicas lo que nos sirven son de inspiración para luego trasladar a un sistema de software que pretende ser un sistema que aprenda, que aprenda de los usuarios y que se haga experto para que el usuario se expertise también. ¿Pero qué hemos aprendido? Pues yo diría que hemos aprendido que se puede trabajar de forma diferente, disfrutar con ese trabajo y obtener resultados. Hacer que trabajar con un ordenador no sea alienante, lo contrario, que te facilite sentirte más cercano a otras personas que están haciendo tu mismo trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!